¡Informate! ¡Informate! Hola, soy Julián Darío Barrero, el director del Departamento de Tecnologías de la Información e Infraestructura. En este momento estamos haciendo varias obras de mantenimiento de las fachadas de la sede principal. Vamos a hacer la renovación de la cancha, adicionalmente todas las fachadas de la sede. Se va a cambiar también los techos de la biblioteca y el techo del pasillo de cafetería. Es propender porque los estudiantes se sientan bien en los espacios que están teniendo. Por esa razón, desde el año pasado se han hecho implementaciones, se han mejorado las zonas de estudio, se implementó la sede de Campiña, que es una sede de bienestar para todos los estudiantes, se han hecho mejoras en laboratorios en la sede de Alcázar, y otra gran cantidad de actividades como pintura de salones y pintura de espacios para dejar todo de la mejor manera posible y poder brindar el mejor servicio a los estudiantes. En diciembre se adelantaron la mayor cantidad de actividades que involucraban espacios dentro de la institución. En este momento tenemos actividades que son periféricas, que son todo lo que son fachadas. Es tener en cuenta que cuando se hacen este tipo de actividades se puede generar polvo, se puede generar algo de basurilla que estaremos recogiendo y tratando de evitar que llegue a los espacios, pero finalmente van a tener contacto con esto y de pronto con uno que otro obrero alrededor de la institución. Ya con esto se invita a todos los estudiantes a que por favor la cuiden mucho, porque así se va a ver muy bella y se va a mantener bien para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!